¿Quieren otra? ¡Ampita por mí! ¡Ampita por mí! Dije que si quieren otra ¡Sí! Habrá tocado, sigamos otra ¡A la chica de Corea, Michoacán! ¡A la chica de Corea, Michoacán! ¡Señor, no resuéntate! ¡A la chica de Corea! ¡Aquí se te estaba amaneciendo! ¡Se te hagan mirando, me estaba amaneciendo! ¡Se me hagan mirando con la piel! ¡A la chica de Corea, Michoacán! ¡A la chica de Corea, Michoacán! ¡Y me decía que no te cago! ¡Se te hagan mirando con un buen rato! ¡A la chica de Corea! ¡iar esa chica de Corea, Michoacán! ¡A la chica de Corea, Michoacán! ¡Gracias! 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 ¡Superigible! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!